Sentada en mi sillón No puedo ser feliz Me muero por tener tu cuerpo junto a mí Vuelve pronto por favor, espérame Vuelve pronto pues sin ti no sé qué hacer Vuelve pronto que mi amor se morirá Si le falta tu calor Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto, es tiempo de comenzar Vuelve pronto que mi voz se apagará Si le falta tu canción Y tú regresarás y yo te esperaré Y volveré a sentir tu cuerpo junto a mí Y volverá a brillar el sol en mi jardín Cuando regreses tú Tus manos buscaré, mis labios temblarán De nuestro corazón, los besos nacerán En esa tarde gris se escuchará un gorrión Cantaré mi jardín Vuelve pronto pues sin ti no sé qué hacer Vuelve pronto que mi amor se morirá Si le falta tu calor Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto, es tiempo de comenzar Vuelve pronto que mi amor se apagará Si le falta tu calor Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto, es tiempo de comenzar Vuelve pronto que mi voz se apagará Si le falta tu canción Vuelve pronto, esperaré, no tardes más Vuelve pronto pues sin ti no sé qué hacer Vuelve pronto que mi amor se morirá Si le falta tu canción Vuelve pronto que mi amor se apagará 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 Vuelve pronto que mi amor se apagará